Hola chicos, ¿cómo están? Estamos acá con Lima Fest 2011 que se viene el 17 de septiembre en el cual va a estar Olga Tañón y Daddy Yankee. Bueno, estamos con los representantes que van a traer al grupo y bueno, cuéntenos ustedes chicos, en esta oportunidad cuéntenos acerca de Lima Fest. Pregúntame un poco, nosotros estamos trayendo Lima Fest 2011 donde está viniendo Daddy Yankee con sus nuevos discos, con sus nuevos hits, Olga Tañón y que es este 17 de septiembre en el Monumental, a las 9 de la noche. Es un concierto que ha generado un montón de explicativa y está fuertísimo, fuertísimo. Y díganos chicos, ¿cuáles son las medidas de seguridad que han tomado para este concierto? Que va a ser en la Esplanada del Monumental. En la Esplanada del Monumental las medidas de seguridad están al 100% garantizadas en ningún tipo de percance e invito a todas las familias en realidad, desde chicos hasta adultos, va a estar 100% confiable. Listo, y chicos, y díganme, entonces el concierto va a ser el 17 de septiembre, ¿no? ¿Y va a tocar todos sus temas Daddy Yankee y Olga Tañón o que van a estar promocionando un nuevo disco? No, está tocando las nuevas músicas igual que las anteriores, los hits. Va a haber para todo. Sí, porque la última vez que Olga Tañón, por problemas de salud de su padre, creo que canceló, ¿no? Ese es un tema que ya está cerrado, el año más asegurado que viene, y está encontrado por medio, no hay ningún tipo de percance. Bueno, entonces invítenos a todos los seguidores de Fiesta Ready a que asistan al concierto. Listo, para todos los chicos de Fiesta Ready los invitamos a este 17 de septiembre del Monumental a las 9 de la noche, el IMAFES 2011, un conciertazo. Fijo diversión. Gracias.